... Diego, nos gustaría saber cómo vivió personalmente el mes de mayo... ...y los sucesos que transcurrieron en la plaza de la Constitución que está abajo... ...y cómo lo vivieron desde el Ateneo también. Bueno, yo personalmente primero, y después hablaré desde el Ateneo, ¿no? Como presidente del Ateneo y como persona viví un fenómeno social... ...de una magnitud increíble, insospechada para mí, hacía algunos años simplemente, ¿no? Fue un fenómeno que a mí me sobrecogió y me produjo un estado de ánimo positivo... ...porque pude ver que la juventud en general, no solamente el movimiento era de jóvenes, ¿no? Pero sí la mayoría, que en este país todavía la juventud tiene capacidad... ...de reaccionar ante situaciones injustas como las que se están viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? De manera que personalmente pues lo viví con asombro y con satisfacción. Y como presidente del Ateneo o desde la institución pues lo vivimos también con simpatía... ...e incluso de una forma casi identificatoria con el movimiento... ...puesto que el Ateneo también surgió de una forma parecida. El Ateneo fue un movimiento de intelectuales en el año 1966... ...que no se reunieron en ninguna plaza, pero sí en un piso casi clandestino... ...en la plaza de la Constitución, precisamente para estudiar democráticamente... ...cómo combatir la dictadura desde la intelectualidad. De manera que, en cierto modo, el espíritu del 15M se identifica con el nacimiento... ...con la historia de la institución de la tele. Claro, antes le comentaba que estamos rescatando con este documental, este proyecto... ...pero también hay otra gente que lo está usando ya en el movimiento... ...el término procomún, lo que nos pertenece a todos, las plazas... ...bueno, no hay que remontarse a la Ágora, ¿no? ...sino que es un sitio pues para... debería ser para debatir, para dialogar... ...y tiene directamente que ver con el Ateneo, ¿no? Bueno, sobre todo pues que reflexione acerca de... ...de por qué están desapareciendo este tipo de lugares, que falla... Bueno, yo creo que, efectivamente, yo soy un defensor de la Ágora. Para mí, el fenómeno Ágora ateniense, y en general clásico en Grecia... ...fue un fenómeno único, revolucionario en el mundo. Si no hubiese existido el Ágora y todo lo que supuso de contenido... ...alrededor de ese concepto de Ágora, como la gran plaza de todos... ...donde todos nos reunimos y todos conversamos, discutimos... ...llegamos a acuerdos, etcétera, etcétera... ...si no hubiese existido eso, probablemente la democracia no se hubiera inventado. De manera que, en el siglo V antes de Jesucristo, el siglo de Pericles... ...el Ágora ateniense fue el origen de nuestra democracia. Pero, fíjate, era una democracia participativa. Justamente como se está pidiendo en el movimiento 15M. ...democracia participativa, de un control absoluto del pueblo y continuo. Cada mes, los elegidos por el pueblo para ser representados en el gobierno... ...tenían que rendir cuentas, que rendían cuentas y se podían volver a elegir o no. De manera que nadie convertía, nadie podía convertir la política en una profesión... ...como se está haciendo ahora, ¿no? No había lugar. Bueno, pues, ese concepto de Ágora es el que yo he defendido en el Ateneo. El Ateneo es el Ágora intelectual de Málaga. Aquí se debate, se discute. Si hay una conferencia, después hay un debate interesante. Pero lo que más hay es mesas redondas, confrontaciones de ideas, etcétera. De manera que yo soy un defensor del Ágora, vuelvo a repetir. Y el fenómeno de las plazas, comprendo la dificultad que hay en el mundo actual... ...de adjudicar a una plaza como un Ágora al estilo que se ha hecho en el 15M. Es decir, una ocupación de muchísima gente que perjudica también otros intereses. Intereses de comerciantes, intereses de taxistas. Me decía en Madrid hace muy pocos días un taxista que, bueno, que la puerta del solo... ...se había convertido en la puerta de todas las manifestaciones. Pero eso suponía un perjuicio gravísimo a la movilidad en Madrid. Puesto que el metro confluye allí, los autobuses, los taxis, etcétera. Y entonces, bueno, todos los que están trabajando en este sector... ...estaban un poco indignados también por esta situación. De manera que no tiene por qué ser la plaza central para provocar el conflicto, ¿no? El conflicto de movilidad en la ciudad. Pero sí puede haber otro espacio y, de hecho, los debe haber y hay que habilitarlo. Y no tiene por qué ser en las afueras. Hay otras plazas donde se puede hacer estas cosas, ¿no? Y yo defiendo que sí. Que se siga debatiendo. Bueno, ¿se acercó durante esos días a alguna asamblea? ¿No se le pidieron ayuda desde el movimiento 15M al Ateneo para alguna cosa en concreto? Bueno, sí, claro. Nos pidieron ayuda, pues, por ejemplo, para enchufar la luz al principio. Luego ya ellos trajeron sus generadores y tal. Nosotros siempre estuvimos abiertos a toda la colaboración posible, ¿no? Incluso para guardar algunas cositas, algunas cosas que tenía. Y yo siempre me ofrecí a colaborar, incluso a ofrecerle nuestro salón de actos y nuestro escenario para organizar un debate. Hombre, con las limitaciones del espacio, que son 100, el aforo es de 100 personas, ¿no? Realmente no se hizo porque ellos preferían identificarse con la plaza. Y a mí me pareció excelente la idea. Yo asistí a algunas asambleas de oyentes, no participé. Pero sí me pareció algunas intervenciones, la mayoría de las intervenciones, muy interesantes. Vi que la gente estaba muy preparada, más de lo que se piensa otros, entre comillas, otros. Y es verdad que algunas personas se aprovechaban de la situación para intervenir y soltar su rollito pedagógico, demagógico, etc. Pero eso es inevitable, ¿no? Realmente la organización fue perfecta. Yo la seguí todos los días, desde por la mañana hasta por la noche. Las asambleas generales funcionaron de maravilla. Las otras no generales, por grupo y por equipos también. Me acerqué a algunas de ellas, los escuchaba. Y realmente a mí me pareció fantástico. Y sobre todo los contenidos. Mira, a mí hay una cosa que me... Una idea de Federico Mayor Zaragoza que siempre me ha llamado la atención y es lo que pienso, pero que él la dice mejor que yo. El capitalismo ha fracasado. Es un fracaso. Se está viendo. Es un fracaso. Porque se olvidó siempre de la igualdad. Pero el comunismo también ha sido un fracaso. Porque se olvidó siempre de la libertad. Hay que reinventar... No, perdón. Reinventar no. Inventar un nuevo sistema donde se sepa armonizar la igualdad con la libertad. Ese es el futuro. No hay otro. Y yo creo que el movimiento 15M va por ese camino. Pero qué difícil. Jo, perdón. Es que estoy... Qué difícil es inventar un nuevo sistema si en este sistema nos coartan, ¿no? Y la libertad de expresión no es como debería ser. Y, bueno, pues... No sé lo que le parece, sobre todo, lo que se decía en esos primeros días de asamblea, que era... No pasa nada. Nos estamos equivocando. Es normal. Tenemos que debatir. En este país no nos han enseñado a debatir y a tener diferentes puntos de vista. Y era muy bonito cómo surgía ese entendimiento entre todo el mundo, aunque cada uno tuviera diferentes puntos de vista, porque se estaba aprendiendo eso, a dialogar, ¿no? Y a hacer política. Porque al final el movimiento nunca dejó de decir que se estaba haciendo política de otra manera. Bueno, yo es que creo que la política es en la gran cultura, ¿no? No hay por qué huir de esa palabra. Otra cosa es los políticos, o algunos políticos, ¿no? Que tanto nos han decepcionado a todos, a mí también. Y yo soy un indignado más, en ese sentido. No soporto los privilegios de nadie. Ni del rey, ni del yerno, ni del presidente del gobierno, ni de un parlamentario que he votado. No soporto ni un privilegio. No soporto que la comida de un parlamentario le cueste en el restaurante del Congreso un euro. No. No puede ser. Es que a un arma ahí no le está costando eso, le está costando ocho. Y come peor. No puede ser que una persona que yo he elegido tenga privilegios de viajar gratis, de complementos, de sobresueldos, bueno, de los cargos de confianza, no hablemos de algunos, ¿no? No me gusta generalizar porque es injusto. Pero hay una cantidad de privilegios en este país que han aumentado el nivel de indignación, por supuesto, ¿no? Hay un pensamiento de Salamago que a mí también me llamó la atención cuando lo leí antes de fallecer, ¿no? Y es que él dijo una vez si la economía es quien domina el sistema, ¿de qué democracia hablamos? Yo creo que el movimiento 15M lo que ha intentado es poner en valor la política, la democracia real, por encima de los poderes económicos. Hubo un tiempo en este país en que el poder dominante era el religioso y todos estaban supeditados a él. Ahora el religioso ya no lo es, aunque tiene un poder enorme, con la iglesia hemos topado siempre, pero el poder ahora es el económico, es el financiero, el mercado, esos enemigos invisibles, ¿no? Que se llaman especuladores, que nadie sabe quiénes son, que son los que dominan la bolsa, los mercados y tal, ¿no? Y los políticos están a su servicio. Eso no puede ser. La política tiene que dominar al otro poder, porque la política somos nosotros, es la mayoría. Y, bueno, pues para terminar, nos gustaría saber, pues, ¿qué podría ser o qué ha sido para usted el movimiento 15M? Para mí el movimiento 15M, como la primavera árabe, no tiene nada que ver, aquellos están, sus objetivos son otros, pero el 15M tiene mucha similitud con la primavera árabe, ¿no? Para mí el 15M es el principio, puede ser, el principio de una revolución cultural, que es muy necesaria en este país. Este país todavía tiene una masa social muy grande, muy grande, de personas acríticas, con el sentido crítico muy poco formado, que se dejan dominar por la demagogia, del que mejor vende la idea. El 15M ha demostrado que las ideas tienen que surgir desde abajo, de la base, de la discusión, del debate, como pasaba en el ágora hoy día. Pues muchísimas gracias. Ya le dejamos que... Pero con respecto a eso es curioso, porque es verdad, alguien decía que para tener libertad de expresión lo interesante era tener libertad de opinión, pero con todo lo que los medios de comunicación nos decían, al final esa libertad de opinión no existía, o sea, la gente se dejaba llevar y al final esa libertad de expresión estaba cortada. Sí, pues nosotros tenemos un programa en Marruecos, en seis ciudades, un programa cultural, y yo siempre digo, en unos países hay más libertad de expresión que en otros, pero al menos que nadie nos quite la libertad de pensamiento. Esa sí que es sagrada, contra esa no puede nadie, ningún poder, libertad de pensamiento, pero no todo el mundo es libre en el pensamiento, ¿qué va? Ni mucho menos, porque el pensamiento está condicionado, se le ha intentado dominar, con el pensamiento único, por ejemplo, que se ha establecido a veces, y entonces la autonomía intelectual y moral hay que formarla, y hay que formarla también en las escuelas, en los colegios, no impidiendo la educación de la ciudadanía, sino potenciándola todavía más. Ya nos metemos en recorte y ya sí que es verdad que no acabamos. No, no acabamos. No, no acabamos.